Son 25 triciclos eléctricos con capacidad para seis viajeros cada uno, los que desde horas tempranas iniciaron recorridos desde el centro comercial de Fontanar, con destino al interior del propio reparto Fontanar, y los aledaños Guajay y Abel Santa María. Muy favorable este servicio porque aquí a veces cuando nosotros salimos del trabajo 7 y media, 6 de la tarde, los particulares se exceden en los precios que por llevarnos aquí dos paradas son hasta 100 pesos. Muy contenta y alegre por el asunto este del proyecto de las motricas para que nos sirva de apoyo al transporte aquí en Fontanar. Voy a ser transportista de la línea Fontanar-Guajay en el horario de las 1 de la tarde hasta las 8 y 30 de la noche. Tanto los transportistas como los pasajeros cuidarlos para que nos duren el máximo tiempo posible. Se trata de una alternativa más para aliviar la movilidad interna en los municipios habaneros, donde el transporte urbano continúa siendo muy costoso y complejo. A la apertura de este servicio asistieron el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, Maribel Gutiérrez, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba, principales dirigentes del partido y el gobierno en la capital. La experiencia se espera extender próximamente al municipio de Guanabacoa. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.